hola hola cositas guapas que tal eso que tal valso mi nombre es neki koopa estamos aquí de regreso con after class en la ruta de parker para todos ustedes por fin nos ponemos manos a la obra entonces con este queridísimo oso la verdad que el primer episodio ha sido un poco sad no voy a mentir la verdad pero aparentemente ahora ya ya entiendo cuál era el error mío aquí vale había cometido un error con la ruta y no me había fijado en cierto detalle y era que en el día 5 tenía que ir a ciertos lugares en específico en cierto orden y eso fue lo que básicamente me mató y por lo que no aparecía la opción de oye llama marc marc necesita tu ayuda marc está triste dale un poco de cariño mujer así que efectivamente esta vez ahora nos sale la opción y ya podemos hacer las cosas como verdaderamente tendríamos que hacer no me agradezco la cosita guapa por tener tanta paciencia conmigo y darme incluso las opciones las mejores opciones para básicamente llevar a cabo todo esto que si no no lo podría hacer así que vamos a ponernos manos a la obra entonces ahora sí tendríamos que llamar a marc y veamos si mar que está libre ahora mismo tú no estabas seguro de cuándo y o cómo obtuviste su número pero él estaba en tu lista de contactos tú lo tecleaste pero sin respuesta con marc nunca sabemos cómo conseguimos el puto número 22 intentos de llamada más tarde él seguía sin haber aceptado tu llamada telefónica marc no te aparentaba como el tipo de de despertarse temprano así que decidiste parar de molestarle con tus llamadas telefónicas por ahora él parecía como que estaba de mal humor a humor ayer quizá él estaba durmiendo qué voy a hacer ahora quizá tú deberías entrar primero pues eso sí me encanta el el este creador ya lo ha dicho directamente oye mira este para dentro primero tú saltaste al sofá preguntándote sobre lo que hacer ahora que tú tenías tu cerebro trabajando por un rato tú habías acabado de darte cuenta que casi nunca hacías algo en los fines de semana qué vida más aburrida tienes ahora que importaba de algún modo tú sólo necesitabas una razón para salir afuera ahora mismo quizá debería empezar con limpiarme desde como que harás hoy a mí no me importa supongo vale ok antes de que pudieras regresar al comedor un corto zumbido podría ser sentido viniendo de tu bolsillo por fin respuesta a mi teléfono pero lo que habías descrito como un corto zumbido antes se volvió en uno largo y constante ahora aquí me está llamando o la pantalla iluminada mostraba un rostro familiar era marc como dónde y cuándo su número llegó aquí te preguntaste eso no es importante ahora mismo el yo te aquí aquí estás pensaba que no recogerías el teléfono qué pasa marc tú me dices qué pasa qué quieres decir y luego quieren que no le diga que es especialito en serio la cosita va para verdadera está bastante segura de que ni le llega a la sola de los talones a lo que es esto no tú eres tan denso que duele mi cráneo porque me llamaste estaba en la ducha o me salgamos juntos hasta la tarde hasta la tarde porque no hasta la noche estoy libre hoy solo para ti a pero a lo sé vale salgamos hasta la tarde entonces esperaré por ti por la parada del bus cerca de bublitz dame cinco minutos y mientras está pasando todo esto anders y lars están este juntos por algún motivo tú podrías haber jurado que le escuchaste chasquear su lengua antes de que él brutalmente terminara la llamada telefónica que fue eso mejor no pensar sobre ello dirijámonos a bublitz aquí ocurre algo me pregunto si mark va a estar aquí pronto buscando por mí que y desde cuando llegaste aquí no importa vayamos a otra parte a dónde vamos tú me pediste de salir contigo tú decides espera no conozco lugares alrededor de aquí ha pasado casi una semana y este lugar no es grande tú deberías haber visitado cada rincón y esquina de hide will por ahora no a este tipo es tan inútil consigamos algo de desayunar entonces nos alegamos hacia la distancia tú le seguiste antes de que él fuera demasiado lejos madre mía estos no tienen remedio finalmente ahí estaba el parque pero porque el parque nuevas a comer con él pensaba que íbamos a comer sólo sígueme no te pierdas aún así y seguir le hiciste era estaba bastante lleno de gente hoy siguiéndole desde atrás no era una tarea fácil él pasó la multitud como que no era un gran asunto era como que él estaba entrenado para hacer eso espera por mí hoy nos vamos a encontrar con anders y lars nos vamos a encontrar entonces con ellos más tarde tú pasaste a través de ello pagamente y es porque está tan lleno de gente por aquí a causa de esto que es eso el apunto hacia el chico delante que era lo que él quería decir eso no era alguien que tú reconocieras entonces te diste cuenta de que él no estaba apuntando hacia él sino más bien hacia algo que estaba sucediendo delante de ti tú no podías ver nada porque todos eran tan altos la de ando hacia adelante y un poco hacia el lado era la única manera de ver lo que había sucedido por ahí aún así no era suficiente pero te las arreglaste para atrapar una pizca de lo que estaba sucediendo ahora mismo la gente está esperando en cola por comida si vamos a comer el desayuno después de todo porque está tan lleno de gente aún así la comida aquí es realmente genial especialmente esta y está limitada también a vale iba a pasar un rato antes de que podamos conseguir nuestra comida aún así puedo esperar al menos tú no estás tú estás realmente hambriento ahora mismo estoy bien esperemos tengo curiosidad sobre cómo sabe no te arrepentirás mientras estabas esperando en la fila marc habló contigo para pasar el tiempo no había nada interesante merecedor de mencionar a la vez que era toda una pequeña charla si cualquier cosa tú descubriste lo familiar que él era con este lugar más tarde era tu turno de pedir tu comida tú le dejaste pedir porque él parecía adaptarse a las cosas de la comida tú no ofreciste ayudarle a pagar pero él lo rechazó en vez de eso él te dijo de encontrarse de encontrarte algún lugar en el que sentaros y tú fuiste lo suficientemente afortunado de algún modo asegurar dos asientos lo hiciste genial así que dónde está la comida la traerán para nosotros no te preocupes de cualquier modo mientras estamos esperando sé cuéntame sobre tus planes mis planes si tú específicamente un proclamaste que podríamos salir hasta la tarde ha hecho planes con el señor parker ya sabes así que estás diciendo que estás buscando cuidando de mí porque tú no tienes nada que hacer mientras esperas por él porque tienes que sacar las cosas de contexto que no nunca solo tirando de tu pierna a elliot la manera en la que lo dijo casi se sentía como que no lo era pero tú no estabas lo suficientemente vinculado para darte cuenta de ello vale ok vale como lo aceptas así como así en qué es lo que vosotros pajaritos enamorados vais a hacer entonces sólo respóndeme no lo sé probablemente sólo pasearemos como de usual eso es bastante aburrido quiero quiere saber algo para picantarlo según esto debo tener curiosidad debo tener curiosidad en hacerlo así que no sé no sé no sé pero bueno vale de acuerdo lo acepto supongo genial acércate más ok tell me ambos se inclinasteis vuestras cabezas más cerca el uno del otro y él susurró algo hacia tu oído no voy a hacer eso que yo no lo oí que al menos se tomen la molestia y decirme qué ha dicho vale por mí lo que importa es lo que te dije a la atención de mar cambió hacia uno de los asistentes que sirvió tu comida de cualquier modo nuestra comida está aquí así que comamos y tal aquí más era mucha comida casi demasiada para ser considerado desayuno ok no 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 es verdad hay que comer bastante desayuno generalmente es así realmente funciona así de esa manera había muchas opciones tú tuviste problemas eligiendo qué comer primero uno de ellos se ve interesante y decidiste comerlo ten cuidado está servido justo después de que se cocinara en el grill qué quieres decir eso quiere decir que está caliente joder a esperaste porque se enfriará antes de que lentamente lo pusieras en tu boca marc tenía razón seguía estando un poco caliente incluso a pesar de que esperarías por ello una nueva clase de sabor recibió tus de tus papilas gustativas eso es no era uno malo de lejos de ello lo que te sorprendió más era su textura no pensaste que sería crujiente o algo pero realmente era suave y se derretía en tu boca guau qué es esto la coja aquí cómo está está realmente bueno te lo dije prueba este en siguiente lugar disculpa a o si el grupo entero mira que tenía curiosidad por esto una pareja inusual que estamos mirando aquí hola si anders el liot mark os importaría si nos sentáramos cerca de vosotros marc no dijo nada en vez de eso él miró hacia ti él estaba dejándote decidir ya está diciendo de hecho que yo no no pero no hay problema quiero decir tenía mucha curiosidad sobre este asunto así que adelante vénganse para acá si no veo por qué no adelante congir gracias no lo menciones para sentarte cerca de mí anders me sentaré cerca de ti entonces elliot sí sentíos libres lar sonrió hacia ti antes de que él se sentara así que nunca pensé que estaría aquí con este gatito grande por aquí el nombre es lars vale así que qué estás haciendo aquí con el gatito grande marc y elliot si a menudo sales con él no realmente pero él es mi compañero de clase ya veo por qué lo preguntaste nada sólo tengo curiosidad de por qué hay alguien porque hay alguien tan rudo como él es sólo como es que hay de ti que estás haciendo aquí con anders es duro de explicar o bueno está bien si ese es el caso tú no tienes que contármelo gracias elliot tú comiste tu desayuno con ellos qué bonito estoy lleno eso fue realmente bueno te lo dije es merecedor de ello sólo preguntar pero tenéis algún plan después de esto yo aparte de salir con elliot no lo tengo qué hay de ti elliot bueno tengo que salir más tarde ya veo qué pasa planeábamos en ir alguna parte después de esto a dónde vamos el car el arcade a no poder contigo es una pena pero por qué en tuve alguien llamándome esta mañana desesperadamente pidiéndome de salir con él él estaba hablando sobre ti no me digas o de hecho está bien estoy a punto de regresar a casa de cualquier modo en serio si gracias por salir conmigo marc entonces iré con elliot o supongo que todo está arreglado entonces iré con anders y el gatito grande aquí el catito donde aquí se quedará con elliot lars de cualquier modo si vosotros chicos queréis ir ahora sentidos libres podría también hacer eso ahora mismo entonces lo siento por eso elliot no te preocupes por ello en serio tengo algo importante que contarte pero eso puede esperar espera espero a mucha gente más tarde en tu casa te veo más tarde y cuida bien de el gatito grande ¿quieres ir a mi casa? está bien si por qué no vale la siempre acaba viniendo con nosotros en este día si al menos vas bien no importa lo que pase siéntete como en casa te traje aquí y ahora qué tú vives solo si ya veo es bueno vivir por mí mismo pero se vuelve solitario a veces si lo hace o en serio tú vives solo también solía serlo pero ahora vivo con mi amigo y esto y esto y este gratis me siento realmente mal sobre ello o alguna razón de por qué es duro de explicar o si quieres puedes quedarte aquí mi familia rentó este lugar y es demasiado grande para vivir por mí solo gracias por la oferta elliot pero no creo que pueda aceptar eso no hay problema sólo lo estoy diciendo jaja lo aprecio tú dijiste que tienes un plan después de esto que vas a hacer voy a ir afuera con mi profesor de inglés ya veo vale creo que debería irme ahora espera porque tú acabas de llegar aquí no voy a interponerme en tu camino por qué no que te hace pensar eso no sé solo me siento de esa manera eso es raro él no está actuando como su ser usual o de hecho el señor parque y yo estábamos buscando por ti creo que deberías quedarte aquí un poco más apuesto a que él estaría feliz de verte aquí puedo pasar un rato pero antes de que él venga aún así cierto sí bueno si estás aburrido podemos salir o algo me gusta estar aquí es calmante no sé de qué hablara qué tal si me cuentas sobre tu pasado ah seguro como si nada de cuánto conoces a este tipo no puedo preguntar elliot entonces hay una cosa clara creo que ahora quien lo está cogiendo es anders en todo caso en vez de nosotros o al menos eso tendría un poco más de sentido de por qué anders está con lars tú te sentaste más cerca preparado para decirle sobre tu pasado y la realización vino de que tú realmente no recordabas nada lars estaba mirándote confuso a la vez que él esperó porque dijeras algo ahora mismo las palabras no podían escapar de tu boca sin importar lo duro que lo intentaras no sé qué decirte aún así bueno está bien qué tal si vemos la televisión vale entonces eso fue rápido oh ahí estamos ahí estamos ahí estamos por fin uy mira quién está aquí ey mira 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 lars salió detrás de la verga y los ojos del señor parker se ampliaron oh espera ocurre algo malo no pero solo estoy de algún modo confuso porque él está aquí ah eso le vi esta mañana mientras estaba tomando el desayuno en el parque recordé que estábamos buscando por él el otro día así que pensaba que le traería aquí hola te importa dejarnos por un rato elliot hay muchas cosas que necesitamos hablar pero no me tomará mucho lo prometo toma tu tiempo estaré dentro solo dime cuando hayáis terminado chicos vale desde luego puedo explicar por qué no hay necesidad de arrastrarle en esto le dije que estaría adentro pero creo que este lugar está bien no puedo escucharlos así que eso es suficiente no quiero escuchar cualquier cosa de lo que estén hablando no parece como que algo que debería envolverme de cualquier modo si ya dicho como déjenlo fuera de esto vale que debería hacer mientras espero por ellos supongo que jugaré con mi teléfono lo típico lo típico ya lo que hace siempre elliot ah señor parker salgamos ahora ok pero dónde está lars él se fue porque él quería que pasáramos un buen rato juntos estaba diciendo que él no pasaríamos un buen rato si él se quedaba ya veo vale veamos hay alguna parte en la que no haya sido aún qué tal si me preguntas qué lugares conozco en vez de eso entonces qué lugares conoces conozco bublis nuestra escuela mi casa el parque tu casa el parque de juego y es wino oldies realmente no conozco el lugar así que te seguiré desde atrás oh esperanzadamente no nos perderemos yo soy muy especiales pasarías algo de tiempo caminando alrededor de algún lugar una y otra vez parecía como que ambos os habéis perdido ah ah vaya a dónde estamos ahora mismo de hecho yo probablemente estamos cerca de los campos de arroz supongo el uso probablemente y supongo al mismo tiempo solo usemos el mapa parece como que se está haciendo tarde ahora lo siento elliot está bien me divertí explorando de cualquier modo perderse es una parte de la aventura después de todo ah parece como que no estamos lejos de ello vamos que par por fin aquí sí lo siento de que nos perdiéramos está bien en serio pero qué estamos haciendo aquí exactamente pregunte y por fin pasamos todo el tema del campo de rock vale esto ya lo hemos pasado así que siguen adelante muy bien muy bien estamos llegando justo al punto que nos interesaba bien justamente acabé con donde estaba la llamada de mark calles mark bueno te dije que esperaras a mucha gente más tarde tú podrías solo haberme lo dicho en vez de usar una frase vaga como esa bueno de cualquier modo ahora lo sabes así que no importa importa no hagas hacia mí de nuevo no te olvides sobre la cosa que te dije si él ya está aquí para de mencionar eso qué carajos le dijo qué carajos le dijo ahora me da curiosidad qué carajos le dijo en serio no puedo quedarme tranquila qué carajos le dijo vale 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 ahora vale se supone que ahora debo decirle lo de si do it hazlo esto por ahora va va bien ok entonces ahora me he quedado aquí tal vez me parece increíble que ni siquiera yo me acuerde eso quiere decir que el coach Gil estará aquí también él podría eso quiere decir que tengo que tener cuidado qué ocurre nada si tú lo dices sabes algo sobre ello sobre qué toda la cosa sobre mark diciéndole a todos de que vengan aquí esta noche ok vale si esto está parece que sólo era momentáneo es verdad que fuimos a bublich a comer y cosas así vale 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 vimos al señor torton bueno si eso es cierto entonces supongo que me alegro de que mi gran bocota no dijera nada sobre el encuentro con mark hoy eso es bueno algunas cosas son mejor que se dejen desconocidas bueno podemos preocuparnos por eso más tarde por ahora la comida está aquí seguro que no está comida 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 y casa de regreso ok estamos terminando ahora sí rápido el día vale me pregunto dónde deberíamos empezar casa está limpísima me pregunto si tu cocina necesita algo de limpieza podría entonces lo haré ahí suena bien para mí empezaré limpiando este salón entonces vale pero si está recontralimpio tú empezaste quitando el polvo a todo en el salón para tu sorpresa todo estaba tan limpio como lo dejaste la última semana excepto por algunos lugares en tu cuarto por alguna razón y yo ya lo dije si está todo impecable no mames una vez que el polvo estaba quitado tú aspiraste todo el cuarto para asegurarte de que no había polvo extra en el suelo era un suelo de madera así que no podías pegarlo con un trapo húmedo ay la hostia ay ya se hizo de noche y todo wow esto fue rápido creo que eso debería funcionar con lo limpio que todo se ve me sorprende sí pues se ve realmente limpio para mí ahora mismo que no lo hacía antes no estoy diciendo que estuviera sucio antes no te preocupes por mí ah bueno lo sé pero gracias señor Parker tú no tenías que ayudarme a limpiar el salón después de que te encargaste de los platos me siento mal especialmente por el hecho de que tú eres mi profesor si no te ayudara me sentiría realmente mal porque estoy permaneciendo aquí esta noche vale entonces ah cuando estaba limpiando el cuarto comprobé mis sábanas parece como que solo tengo suficiente para cuatro personas oh tú puedes dar el resto hacia ellos estaré bien sin sábanas no 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 hay manera de que vaya a hacer eso no quiero que los demás duerman sin ello aún así eso es como me siento sobre todo se encontraré una manera quizás si uno de los chicos se quedara en mi cuarto funcionaría eso es una posibilidad nos preocuparemos por ello más tarde espero que no se interpongan el camino aquí sí ya es tarde espero que Mark no esté jugando con nosotros si él lo hiciera tendría que encontrarse conmigo en mi oficina yikes supongo que no debería jugar con usted depende ¿en serio? sí prueba knock knock oh creo que son ellos iré a abrir la puerta vale ok voy ah justamente hey Elliot hola ah sois vosotros dos pasad pasad este lugar es enorme un poco tú estás exagerando ahora mismo bueno sentíos como en casa oh ciertamente lo haremos ¿dónde está tu cocina? ah en la parte trasera para que dable hey Anders hey tú no tú no vas a venir con Lars oh no ya veo él debería estar con el Coach Gil ¿hm? ¿pero por qué el Coach Gil? no puedo realmente decirlo tú tienes que preguntarles lo siento ah está bien no debería molestar meterme mucho en tus asuntos de cualquier modo hablaré con el señor Stone oh ok eso es todo que no nadie va a soltarme más prenda nadie me va a contar nada más desde que Anders estaba hablando con el señor Parker tú no te sentías con ganas de unirte Mark regresó de la cocina bebiendo tu leche embotellada él no estaba bromeando cuando él dijo que él se sentiría como en casa ¡es mi leche! ¿tú no te vas a unir a ellos? nah les voy a dejar hablar but that's my milk eso es mi leche lo estás haciendo con ella bueno desde que solo somos nosotros podemos hablar sobre cosas que no deberían estar escuchando oh que teme ya empezamos eh tales como la cosa de la que te hablé ¡ah! ¿podemos no hablar sobre ello? ¿cómo es esto? te desafío a hacerlo y entonces haré algo por ti mañana hablando de mañana tú sigues debiéndome una explicación lo explicaré más tarde después de que aceptes mi desafío ¡oh vamos! ¡ah! no, no me deja otro remedio se supone que dice ¡ah! ¡ah! ¡acepta el desafío! ¡no tienes escapatoria! Mark eres un amor de persona ¿te lo han dicho? creo que no pero bueno vale 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 acepto el desafío de acuerdo vale vale cualquier cosa que hagas mañana será mejor que sea bueno tú no te arrepentirás voy a hablar con ellos para que tengas la diversión por ti solo gracias Mark no demasiado después tú escuchaste un toque a la puerta voy ¿serán? sí, los otros dos ¡ah! ¡Coach Gil y Lars! ¡pasad! realmente está repleto esta vez ¿ah? es como que la banda está de regreso de nuevo ¿ah? ¿qué banda? ¡Kanban! ¡Lenguaje! ¡Nice! ¡Súbale! Sí, ahora es claro que Gil no se le está permitido quedarse en el mismo cuarto que Elliot ¿ah? parece como que tiene que ser o Mark o Anders alguien que tenga que vigilar por este tipo ¡espera! ¿por qué yo? porque no quiero que termines molestando a nuestro estudiante ¡qué par! mientras estaban discutiendo Mark caminó hacia ti mientras Lars se sentaba en el sofá observando la televisión con Anders ¿siempre hacen esto? no lo sé sucedió una vez en la escuela ¿o en serio? ¿sé? ¡eh! ¡te tengas solos! ¿vosotros dos habéis terminado ya? realmente no es una cosa buena hacer eso delante de vuestros estudiantes también tres de ellos no podría enseñar en Hydewell pero no soy un profesor permanente además estamos fuera del entorno de enseñanza así que tratadnos como amigos bueno estoy honrado de escuchar eso pero no quiero que mi amigo me moleste lo mismo aquí a menos que espera ¿qué? no estoy seguro de que él dijo eso ¿no puedes repetir eso de nuevo? dije cierto Elliot sí seguro tú no suenas tan seguro podría ser que tú quieres que tus amigos profesores te molesten ese jadeo sonó tan falso que casi apuntó hacia él pero tú no lo hiciste ¡no! de cualquier modo solo tuve solo tengo cuatro sábanas extra así que uno de unos de vosotros necesita dormir sin una o Elliot puede compartir su cama con alguien no disfruto compartiendo una cama con alguien así que pasaré tomaré la sábana disfruto durmiendo en el suelo en el suelo tanto como puedo cubrirme tanto como pueda cubrirme he dormido en una peor condición estoy feliz con una sábana y un sofá bueno soy demasiado grande para encajar en su cama estoy suponiendo ¿sabes? tu cama se ve lo suficientemente grande para que encajen dos personas ¿cómo lo sabes? siento el acoso ¿cómo lo sabes? regresé de la cocina con una bolsa de papas ah, ok la puerta de tu cuarto estaba abierta ¡ah! dormiré con Elliot como no siempre se ofrece eso no va a suceder tengo que estar de acuerdo con él gracias gatito grande Lars estoy diciendo que el señor Stone debería dormir en su cuarto porque él podría necesitar proteger a Elliot de las la existencia lastiva del Coach Gil ¡Aus! tú y yo vamos a hablar en mi oficina este lunes ¡Ey! somos amigos aquí así que puedo decir todas las cosas amigables jeje maldita sea usando mis palabras contra mí ah, no tengo ninguna objeción ¡Sefe! adelante vengase aunque lo está haciendo por la pincha puesta pero no me queda otra ronco aún así ¿está bien contigo? no me importa estoy bien con ello entonces entonces está arreglado pero antes de eso ¿vosotros chicos estáis hambrientos o soy solo yo? ah, un poco bueno, me salté el almuerzo así que estoy preparado para comer a alguien alerta de Bore ¡alerta de Bore! ¡sol aviso! yo también jeje la parte de Bore o saltarte la parte del almuerzo ¡ah! para con las bromas de Bore eh, vale pero sí estoy hambriento también también ¿vosotros chicos no os sentís con ganas de que hay una persona que no os está incluyendo en este grupo? ah, sí habla un poco más Lars he estado un rato desde que hablamos de esta manera bueno comí el almuerzo quizá un poco bueno no hay nada en la nevera de Elliot así que estamos jodidos oh debería haber hecho algo de compra cuando visité la corte de la comida esta tarde lo siento quizá podamos pedir algo de comida online no es una mala idea tengo una aplicación para ello y aparentemente sigue teniendo muchos fondos pedid cualquier cosa que queráis chicos de mi cuenta te pagaremos de regreso más tarde no hay necesidad si no quisiera invitaros no me habría ofrecido para comenzar wow Mark realmente no se está preocupando de cómo él habla a la gente es de alguna manera bueno buen punto ahora en este caso pedimos comida espero que sea una deliciosa pizza tomasteis turnos para pedir cualquier cosa que quisierais no había muchas buenas cosas abiertas a esta hora pero no importaba hacer cosas como eso se sentía bien te sentiste todo cálido y tu oso dentro era casi como que olvidaste el hecho de que algunos de ellos estaban enseñando en la escuela o solo algún tipo que vagamente conocías todo el tiempo tú sentiste algo más dentro era duro describirlo pero seguro se sentía nostálgico cuando la comida llegó lo comisteis juntos en el salón a la vez que charlaste con ellos Mark también explicó la razón por la que él invitó a todos aquí después de que todos habían terminado de comer el señor Parker te ayudó a traer las sábanas de tu armario él llevó algunas de ellas al salón tú te diste las buenas noches hacia ellos y el señor Parker te siguió a tu cuarto oye los hechos están yendo mucho más rápido de lo que normalmente hacen la verdad es que lo agradezco un poquito mucho Kean Mark debe de haber sido afortunado él ganó una rifa y se las arregló para conseguir tickets para permanecer en el resort de la playa quizá pero ¿por qué la playa? ¿no es como primavera? ¿no deberíamos ver algún florecimiento de este los ah de este de los sakuras o algo? esto no tiene sentido a este en este momento bueno él no consiguió aquellos tickets de la rifa no podríamos hacer nada sobre ello tienes razón ah de hecho he estado queriendo preguntarte algo espera vale tú sacaste un colgante del cajón y se lo mostraste ¿esto se ve familiar para ti? no estoy seguro de si lo he visto oh eso es un un diseño de colgante único si lo habría visto estoy seguro de que lo habría recordado supongo ya veo supongo que eso es un no no estoy seguro te lo haré saber si algo viene a la mente en el futuro vale gracias señor Parker ¿por qué le mostraría aún así ahora el colgante al señor Parker? pregunto eh no 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 es por mal ni nada pero no es como que técnicamente haya mostrado algún indicio de conocer el colgante a lo largo de los días creo ¿por qué de repente me preguntaste? solo curiosidad aleatoria eso es todo he tenido esto desde por siempre aún así no sé quién me lo dio o qué hace mientras tomamos la cena solo estaba pensando que quizá uno de vosotros sabía algo sobre ello ¿has intentado preguntar a tus padres? no me lo contarían ¿por qué no? no lo sabrán o bueno vayamos a la cama tú sigues sin haber hecho la cosa espera ¿qué? la conversación que tuvimos antes de que vinieran aquí ¿a cuál? tuvimos muchas espero que no estén en su camino aquí sí ya es tarde espero que Mark no estuviera jugando con nosotros si él lo hiciera tendría que encontrarse conmigo en mi oficina yike supongo que no debería jugar contigo depende ¿o en serio? sí, pruébame ah, eso oh, ah ¿qué tal esto? ¿era un desafío después de todo? ¿era un desafío eso después de todo? yo lo estaba tomando como una coña tú caminaste hacia él y envolviste tus manos alrededor de su cintura para abrazarle era muy diferente de lo que tú tenías en mente porque esto solo era tonto y no romántico para nada sí, eso no funcionará es solo raro pero la eración del señor Parker era excepcional parecía que él no estaba esperando un abrazo de ti para nada no me digas él no está acostumbrado a los abrazos los osos no se supone que son los mejores abrazadores tú estarías sorprendido por eso ¿eh? o quizá él lo hacía y él solo estaba haciendo una expresión exagerada para engañarte en pensar que él no lo estaba esperando tantas posibilidades bueno ¿cómo fue eso? tú tienes que intentar lo más duro que eso espera esto no encaja con su rostro para nada él se está sonrojando no voy a intentarlo más duro no quiero terminar en tu oficina vale entonces ¿eso es decepción en su rostro lo que estoy viendo ahora mismo? me encanta como Elliot es muy tonto y especialito en muchos momentos ah pero no os preocupéis absolutamente por nada que se dad cuenta de ciertos detalles este tan tonto no es entonces deberíamos realmente dirigirnos a la cama ahora si tú fuiste el que me pidió de intentarlo en mi defensa supongo que tienes razón ¿estás bien conmigo durmiendo en la cama? no quiero presionarte puedo dormir en el suelo si quieres no dormiré cerca de la pared si estás preocupado por eso incluso a pesar de que él es capaz de hacer eso porque no estaba tocando la pared para nada tú solo querías compartir la cama con él travieso vale entonces después de ti tú te montaste en la cama a la vez que el señor Parker se desvistió espera ¿por qué te estás desvistiendo? ¿tú preferirías verme completamente vestido en la cama? ¿qué? por supuesto que quiero decir no eso no es lo que quise decir para nada solo quiero saber por qué te estás desvistiendo oh lo siento dije lo hice sin pensar en para nada casi se sintió como que habías acabado de descubrir otro lado del señor Parker él podría ser tan peligroso como el coach Gil no duermo con mi ropa puesta de alguna manera es un hábito ahora todos tienen ese hábito no hay nadie que se libre aquí me pongo cálido fácil tengo calor fácilmente así que cuanta menos ropa tenga conmigo mejor supongo que la pondré de regreso de nuevo lo siento por eso Elliot ah está bien solo no te quites los pantalones quiero decir por favor quítate los pantalones pero no puedo decir eso en voz alta ¿no es así? Elliot me alegro de que lo entiendas él gruñó como un hombre mayor cuando él montó en la cama es una cosa de adultos tú no sabías sobre cosas como eso ¿o te importa apagar la luz señor Parker? oh seguro ¿dónde está el interruptor de la luz? está cerca de la mesilla de noche eso es un pequeño interruptor ¿cierto? tuve problemas encontrándolo al principio y tuve que pedírselo a alguien suena como algo que haría solo déjame ahí está gracias no lo menciones también solo dame un toque si empiezo roncando no haré eso bueno saberlo bueno me estoy poniendo solo aliento ahora buenas noches señor Parker buenas noches Elliot esto será todo excepto que tú no te sentías un aliento para nada tú tenías que decirlo porque Mark te desafió a hacerlo tú esperaste por al menos 10 minutos antes de que abrieras tus ojos ligeramente para comprobar si el señor Parker estaba dormido despierto o no parecía como que él no podía dormir para nada aún pretendiendo quedarse dormido rápido tú pusiste tu mano sobre su barriga como si estuvieras actuando en tu sueño tú te diste cuenta de que él gruñó suavemente cuando lo hiciste quizá él moverá mi mano lejos de él pronto pero eso no sucedió y ahora tú te sentías un poco incómodo con el tiempo tú te diste cuenta de que él tomaría profundas respiraciones ahora y entonces su estómago se movió hacia adelante con cada respiración entonces internamente cuando él exhalaba eligera un movimiento de su estómago te hizo que tu mano se deslizara hacia abajo y ahora estabas bastante más tocando su abdomen inferior alejando tu mano sería una mala idea porque él se daría cuenta de que estabas falsificando tu sueño tú no tuviste lección excepto dejar que tu mano permaneciera ahí momentos más tarde tú sentiste algo rondando en tu mano desde abajo y era cálido ¿qué es eso? oh o sea tú abriste tus ojos lentamente y te diste cuenta de que era el palo señor Parker parecía promenir a través de sus pantalones haciendo un enorme bulto sin estar seguro de qué hacer tú tragaste saliva a la vez que sentiste su masculinidad creciendo con cada segundo el señor Parker ahora tenía sus ojos cerrados él claramente estaba avergonzado de esta situación después de mover tu mano más cerca hacia su ¡pado! tú gentilmente retorciste su ¡ah! no jodas un suave gemido escapó de su boca cuando hiciste eso empezó volviéndose cálido y tú estabas empezando a sudar tú querías parar pero no podías resistir la tentación ¡Eliot! pues detén la tentación ¡me cago en la puta! ¡deténla! tú te desafiaste al dar la mano hacia su palo sin ir bajo sus pantalones y su respiración empezó a salir fuera de ritmo en el estupor del momento la acariciaste gentilmente él no te detuvo tampoco a pesar de estar despierto quizá él te estaba diciendo de continuar pero tú tenías que detenerte porque estaba saliéndose de control especialmente con lo que tú te la colabas de bajo las sábanas ya tú sabes esa es la cosa que te meterá en problemas ¡ah! lo siento está bien debería haberte detenido cuando hiciste eso ¡ah! alguien por favor remáteme buenas noches ahora en serio Elliot lo disfruté ¿qué? ¡ah! ¡ah! lo dijo lo dijo lo dijo lo dijo lo disfrutó la perra lo disfrutó a mí no me engañan maldita sea día 7 a mí no me engañan biches maldita sea ¿y ahora qué? sí, sí, sí el sueño de siempre el sueño de siempre elige cualquiera ¿quién eres? ¿quién eres? ¿está volviendo? ¿herber? sí, sí, sí eres mi hermano herber ¡ah! de verdad despierta ¿qué pasa? estoy como veas estoy despierto tú pensaste que alguien te había despertado pero cuando abriste tus ojos solo eras tú en el cuarto ¿qué hora es? cuando estabas a punto de extender tu mano para alcanzar a la mesilla de noche ¿tú te diste cuenta de un pedazo de pelaje? ¿qué es esto? y entonces te diste cuenta de que se estaba moviendo y estaba respirando ¿debería tocarlo? no no de hecho la opción es no ¡so don't do it! cierto el señor Parker está durmiendo en mi cuarto culpo a mi cerebro mañanero quizá debería tener algo más de mírale durmiendo sin preocuparse en el mundo él se ve tan peludo y vulnerable ¡oh! 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 ¡crujárselo! hicimos cosas la última noche quizá no es un gran asunto ahora ¿dónde tuviste esa clase de mentalidad? ¡no lo sé! ¡es solo Helio! déjalo estar solo un poquito un poquito nomás tan pronto como tu mano permaneció alrededor de su barriga y lentamente abrió sus ojos causándote retirar tu mano ¿qué estás haciendo Helio? ¡oh! ¡estás despierto! no hay cuestión en que no escucharas nada de ronquidos desde que te atrapaste mirándole solo estoy intentando llegar a mi teléfono en la mesilla de noche de ahí ¡oh! ¡oh! déjame agarrarlo por ti ¡ah! ok ahí tienes gracias señor Parker de nada ¡oh! ¡ah! ¿qué ocurre? la notificación del teléfono me asustó ¿no hubo mensaje de la señorita Liz? o ella podría estar enviando otra canción vocal droid a nuestro grupo de chat ¡jajaja! no de hecho ella está delante de mi casa ¿what? ella dijo llamé a Parker pero él no ha respondido a ninguna de mis llamadas voy a voy a tirar de la cola de ese oso eso suena aterrador mierda bueno abriré la puerta por ella ¡ah! de hecho ¿qué es lo que está haciendo aquí temprano por la mañana? ¿y qué pasa con el señor Parker? él estaba temblando bueno solo hay una manera de averiguarlo supongo ¿nani? ¿qué está pasando? no queriendo despertar a los demás tú te maniobraste alrededor de tus amigos estaban durmiendo en el salón desde que tú no tenías habitaciones para invitados o algo como eso a pesar de vivir en una gran casa ¿una casa enorme y no tiene casa de invitados? vale ya vamos mal quizá debería invertir en una casa con varias habitaciones de invitados intentemos abrir el cerrojo sin despertarlos clic buenos días ¿qué está pasando? ¿terremoto? ¿intruso? vosotros chicos sois demasiado ruidosos buenos días señorita Liz oh desperté a todos lo siento pensaba que todos estaban despiertos casi me dio un ataque al corazón ella es una intrusa ¿qué eres gatito grande? ¿un sicario? ella solo es nuestra compañera vale ¿qué estás haciendo aquí Liz? no os lo he contado aún chicos no estoy advertido ¿no? yo tampoco ella está ella está aquí para venir con nosotros no están tus tickets tuve muchos suena demasiado bueno para ser cierto ¿sabes Liz va a venir con nosotros? bueno de cualquier modo ah lo siento por favor siéntate como en casa señorita Liz que no te importe si lo hago Elliot tu casa realmente es buena oh gracias a vosotros chicos seguís acostándose en el suelo levantaos levantad y brillad hablando de lo cual ¿dónde está Parker? ah creo que sigue en mi cuarto medio despierto Elliot ¿sí? ¿te importa mostrarme dónde está tu cuarto? no no para nada aquí está mi cuarto señorita Liz muchas gracias Elliot ¿de nada? por alguna razón tú te sentiste obligado a abrir la puerta por ella así que lo hiciste tú estabas esperando que el señor Parker regresara a dormir en aquel momento pero él estaba ampliamente despierto haciendo algunos estiramientos cerca de tu cama Liz ¿tú estás aquí? no vayas haciéndome tú estás aquí vago oso sé que seguías durmiendo hace un rato ¿qué? no sé de lo que estás hablando oh no lo sabes explica estas siete llamadas perdidas oh era desconocido para ti como ella se las arregló para conocer el número de tener el señor en el número del señor Parker con ella ¿mi teléfono? sí tu teléfono dios mío vosotros chicos sois todos unos vagos si no fuera por Elliot habría seguido estando afuera temblando como una pobre damisela que era también oh gracias por abrir la puerta por mi Elliot che che no puedo siquiera depender de ellos no hay problema señorita Liz ah llámame Liz aquí ¿vale? somos amigos fuera de la escuela ¡SASAMIJA! pero por supuesto hay algunas cosas que no podemos sobrepasar así que por favor piensa en eso vale Liz ahora vale tú Parker ¿sí? esto tomará un rato debería ir a ducharme mientras están en ellos sí sí yo les yo les dejo jajajajajaja oh my fucking Jesus creo que alguien está en problemas no 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 Gracias por ver el video.